No te vayas, no te vayas a Zambuanga, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes, que yo sin ti no puedo estar. No te vayas, no te vayas a Zambuanga, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes, que yo sin ti no puedo estar. No llores, paloma mía, no llores, que volveré. Y si acaso yo no volviese, paloma mía, te escribiré. No llores, paloma mía, no llores, que volveré. Y si acaso yo no volviese, paloma mía, te escribiré. No llores, paloma mía, te escribiré. No te vayas, no te vayas a Zambuanga, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes, que yo sin ti no puedo estar. Zambuanga, Zambuanga bella, Zambuanga, tierra natal, orgullo de Filipinas, Zambuanga mía, tierra del sur.